¡Adiós! 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 Muy bien. Vamos allá. ¡Ay, mi madre! Vale. No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar el mundo. Hola. Bien. Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote igual que tú. ¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada. ¡Bowser sí acerca! ¡Pero juntos vamos a detener a ese monstruo! ¿Cómo? ¡Miradlos! ¡Somos adorables! Está controlado. No hay problema. ¡Ah! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! ¡Ah! Ahí fuera hay un universo enorme. ¡Hala! Repleto de galaxias. Y todas cuentan con nosotros. ¡Mario! Sin presión. ¡Gracias!